Alejate de mí, a lo pronto te deje de mienta Tu cielo se hace brillo en la camino bajo la doramenta Alejate de mí, a lo pronto te quiero perderte No quiero que te falle, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras cañar sobre todo, deja mi sal Un ángel te cuida, incluso de mi boca la verdad para mostrarle una salida Te alejate de mí, amor, sé que aún estás al tiempo No sé quién es verdad para descubrir perdón, no soy quien te he hecho El aire del cielo, si aún no te aloja este amor Y qué es tu parte de mi lleno Ya que se quedó en mi mujer, en la vida que hace sufrir A quien más quiero A quien más quiero A quien más quiero No sé qué es tu parte de mi mujer, en la vida que hace sufrir Y que es tu parte de mi mujer, en la vida que hace sufrir En la vida que hace sufrir